Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os tenía que meter en una página que se llama Scratch. Todavía no nos vamos a dar de alta, ya nos daremos de alta. ¿Hicimos el Ares, esas cosas, no? No hicimos nada con esto. Bueno, Scratch es una creación del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que es la universidad más grande de tecnología de Estados Unidos. Bueno, está esta, el Caltech en California. Yo estuve allí en Boston, en el MIT, y es como todos jardines y toda la universidad, es todo muy bonito, pero están los cerebros más brillantes. Y aquí lo que quedan son cosas para que la gente, por ejemplo, aprenda programar. ¿Qué es esto, vale? Y es un videojuego, si habéis visto que ahora el año ha pasado mejor. Si no, yo empiezo casi desde el principio. Esto lo cierro yo. Primero voy a poner un muñeco, voy a quitar gatos, que no es que no me gusten los gatos, me encantan los gatos, pero como puedo poner cualquier cosa, voy a poner un enemigo de Spiderman. Venga, tengo aquí al Goblin y tengo al Octopus. Vamos a poner a Octopus. Y lo puedo poner en un entorno. Entonces a mí no me gusta crear historias. ¿Un pulpo dónde estaría el hermano? Pues lo voy a poner... La piscina tiene agua. Ahora, un campo furbo. Un equipo de pulpo le ganaría un equipo de personas. Porque tienen ocho patas. Luego va, tienen ocho patas. Le ganarían seguro, pero bueno. Esta es otra historia. Vale, lo primero que os digo cuando entréis, y otra cosa que no hacéis es, cuando entréis a un sitio, y yo... Aquí, cuando entréis a un sitio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y miráis a los ojos. ¿Vale? Yo entro así en sitio, de esto que no te dejan entrar... No, tú no puedes entrar. Yo llego, miro al tío y le digo... Buenas noches. Es decir, que así... Y yo... Es la actitud. No es lo mismo que vayas tú... ¡Eh, no sé qué! Yo quiero entrar... Tú no vas a entrar así. Ay, tú llegas tranquilo, vas bien vestido, vas educado. ¿Podemos pasar? No, ahora no. Esperar un poquillo. Ahora cuando salga... Ah, vale, vale. Esperar ahí tranquilo. La gente... Pues como el otro día allí en el puerto, pues... Reboleado. Acabaron reboleado. Y yo... Que no te va a hacer nada. No lo empuye, hombre. Hay que tener educación. Eso es lo primero. Entonces, yo voy a enseñar pulpo. Lo primero. Eh... Eventos. Al hacer clic en la bandera. ¿Todo el mundo ve? Bueno. Pues me va a preguntar nombre. ¿Cómo me va a preguntar nombre? Sensores. Preguntar. ¿Cómo te llama? Y esperar. Y ahora me va a decir... Apariencia. Decir. Si no encontréis algo, fijaros en el color, ¿vale? Ya sabéis en qué grupo está por el color. Decir. Hola, no. Ya que le he dicho mi nombre. Operadores. Unir. Hola, manzana, plátano, no. Buenos días. Y ahora, ¿de dónde saco el nombre? Sensores. De sensores. Respuesta. Le doy aquí. A ver si funciona el verde. Y me dice... ¿Cómo te llama? Hugo. Hugo sin H, ¿no? Ah, es con H y no lo sabía. Venga. Un nombre de chica. ¿Cómo te llama? Marisó. Marisó. Una cosilla. Voy a poner un espacio aquí después. Ahora, ¿cómo se guarda? Que para mí es lo más importante de hoy. Archivo guardar en tu ordenador. Lo que pasa es que este no guarda normal. Este lo descarga. Y cuando lo descarga, tenéis que entrar aquí en carpeta y cambiarle el nombre. Porque aquí pone proyecto de Scratch 1 y yo si tuviera un hijo, no le pondría hijo 1, hijo 2, hijo 3. ¿Qué podría hacer? Pero yo le voy a poner este. Saludador. Y luego, el nombre de las personas que la habéis hecho. ¿Quién la ha hecho? Ana de Armas y José Luisero. Un día veréis esos dos nombres en un cartel de una película. ¿Vale? Ahora, ¿tenéis todos ya la contraseña? De todo.